Toma 20, esta es la buena Hey Leoncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal En esta ocasión nos encontramos aquí, presumiendo otra moto del taller ZDR Custom Esto originalmente era una motocicleta Honda Twister 250 Una motocicleta Naked, que desde mi punto de vista es una moto que en el diseño no es agresiva Es una Naked urbanona, pero vean en lo que quedó transformada Esta es una motocicleta Scrambler con unas llantas súper gordas en medidas 130, 80 a 16 Es algo interesante eso Y bueno, es que no voy a terminar de decirles todas las modificaciones que tiene esta moto Porque tuvieron que hacer un montón de cosas Entonces, miren, para empezar, la Twister original trae unos rines de aluminio sellados Tuvieron que cambiárselos por estos, conservando los frenos de disco Entonces, freno de disco adelante, freno de disco en la parte de atrás Todo esto está adaptado Vean las letras aquí pegadas de Honda El escape de megáfono, encintado, aquí en el escape, ya saben, ¿no? Es el polémico encintado que hace que la moto sí se vea bastante musculosona Pero a mí no me gusta, no me gusta por las cosas que podrían pasar, ¿no? Es un motor de inyección electrónica 250 centímetros cúbicos Seis velocidades, enfriado por radiador de aceite La suspensión es la original de Honda Le pusieron estos cubrepolvos, pues, para seguir el asunto esto del Scrambler Vean el faro, es el faro Daymaker con aro LED No, 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 una cosa impresionante, ¿no? Todo el tablero, el faro y todo eso fue retirado Y fue sustituido por esto que están viendo aquí, ¿no? También el manillar es otro Este es un manillar estilo Scrambler, vamos a decirle así A mí me encantan, me gustan bastante porque son pequeños Pero tienen como gran angular Entonces, está chido Puños de accesorio en los mandos Pues las direccionales que son de Varen también Estos los conservaron así, aquí donde van los espejos Y para mí está correcto Un Scrambler tendría que ir así, ¿no? Y, bueno, también en la parte de atrás Vemos que le pusieron estos que son las direccionales de Varen Ahí está, vean cómo enciende Escape de megáfono Y, bueno, pues ya, estoy seguro que quieren escuchar Cómo suena esto, así que ¡Pum! ¡Pum! Ahí está, ¿no? Vean el asiento, el ZDR Custom Hecho a mano, casi toda esta moto está hecha a mano La pintura, las letras La instalación de los neumáticos Los rines Pues básicamente está hecha a mano esta moto Así que, bueno, pues ya nada Espero que estén informados Espero que estén divertidos Suscríbanse al canal Es completamente gratis Voy a dejar en la descripción El link de ZDR Custom Para que pregunten por los descuentos En accesorios En personalización Y también en motocicletas Nada más díganle Que van de parte de Motos y Locos TV Y, bueno, pues ya nada Soy su amigo Loncillo Espero que estén informados Espero que estén divertidos Esta es la... Pues lo que antes era una Honda Twitter 250 Por esta nueva Scrambler 250 Inyección electrónica Ahora sí ya Cambio fuera No, no, no No, no No, no No, no No, no No